esto es kernel tecnología dinámica hola gente como están sean bienvenidos a este canal gracias por acompañarnos menos que nada esa fuerza al canal con un like una suscripción comenten y compartan este contenido para que sigamos creciendo huawei anuncia un programa de actualización de almacenamiento para teléfonos más antiguos nos ponemos en contexto huawei nos demuestra cómo mantener a sus clientes fieles huawei ha anunciado un nuevo dispositivo en el día de hoy pero en lugar de abandonar a sus dispositivos más antiguos le ha dado una nueva vida huawei ha anunciado un programa que permite a los usuarios conservar sus dispositivos durante más tiempo el fabricante chino ha lanzado un programa de actualización del almacenamiento de la capacidad de estos dispositivos para más de 30 teléfonos huawei dice que a partir de este mes los propietarios de estos teléfonos podrán llevar su dispositivo a un centro de servicio post venta para aumentar la capacidad de almacenamiento el fabricante ofrece tres opciones de actualización de almacenamiento una de 128 gb otra de 256 gb y la última de 512 gb se espera que el almacenamiento más grande combinado con la actualización de harmony o west de nueva vida a estos dispositivos el servicio tendrá un precio inicial de solamente 57 dólares estos serían los dispositivos elegibles para este programa de actualización de almacenamiento la lista está dividida en dos sectores pero están los disponibles para actualizarse a partir de este mes y que podrían actualizarse entre agosto y diciembre en el mes de julio se actualiza la serie huawei mate 9 estaría disponible el servicio de actualización de su almacenamiento también para la serie huawei mate 10 la serie huawei mate rs la serie huawei mate 20 la serie huawei mate 30 la serie huawei p10 la serie huawei p20 y toda la serie huawei p30 en agosto y diciembre podrían actualizar su almacenamiento el huawei nova 2s huawei nova 3 y nova 3i huawei nova 4 serie huawei nova 5 la serie huawei nova 6 y la serie huawei nova 7 y el huawei enjoy 10 serie todos estos dispositivos mencionados anteriormente también son elegibles para la actualización de harmony o west aunque algunos de estos dispositivos aún no han recibido la actualización seguramente la recibirán el próximo año recordemos esta lista de dispositivos son todos los dispositivos que están dentro del programa de actualización de almacenamiento de huawei a partir de 57 dólares esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar esa fuerza al canal y nos vemos en un próximo vídeo pronto